Ni hao y bienvenidos otra vez después de un pequeño intervalo al show de Dougie. Hoy vamos a hacer el unboxing o la apertura de caja del F1. Pues aquí estamos otra vez. Como podéis ver tenemos dos cajas y no es que vaya a hacer dos unboxings, sino es para enseñaros, vamos a abrir las cajas aquí, que el F1 viene en dos colores, blanco y negro. El contenido es el mismo, así que solo voy a abrir uno de ellos. Por ejemplo, vamos a abrir el blanco. Bueno, por lo primero como podéis ver que tenemos es el propio móvil, el F1, nuestro primer 4G. Un teléfono con un diseño compacto, bordes de metal, pantalla de 4.5. Pero bueno, ya haremos una review separado del teléfono otro día, pero como veis es nuestro primer 4G, lo que llamamos 4G para todo el mundo, a un precio afortable para todo el mundo. Bueno, ponemos esto aquí y seguimos. Tenemos el protector de polispán este, la celofonía esta, que queda muy bien para decorar. Y aquí viene el contenido en sí mismo, todo en una bolsita, muy bien ordenadito. Tenemos su manual en varios idiomas y su demostración de las varias funcionalidades que trae el teléfono, como gestos rápidos, cuenta de invitado, bloqueo de acceso, captura de pantalla rápida, etc. Y luego tenéis aquí en varios idiomas. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos sus cable USB para cargar y para datos. Tenemos sus auriculares de regalo, auriculares con gomita plana para que no se enreden y botón de manos libres, micrófono, lo cual os permite usarlo tanto para escuchar música como para llamar. Bueno, y su cargador, en este caso cargador europeo de un miliamperio, cargador USB estándar. Y aquí en la cajita, no nos olvidemos, como siempre, os ponemos un protector de pantalla y una gamucita limpiadora extra. Y aquí no hay nada más. Bueno, como os podéis ver, esto es el unboxing del F1. Esto es lo que tenéis cuando os compráis nuestro 4G, nuestro primer 4G. Y, como siempre, nos vemos pronto en el show de Dougie. Si os ha gustado el vídeo, darnos un like. Y si tenéis algún comentario, dejadnoslo abajo y os responderemos a la mayor brevedad posible. Bye, bye.